Esta es la ASUS VIVO V15 OLED, una laptop versátil que se puede adaptar a diferentes condiciones y que cuenta con una calidad de imagen sorprendente. El día de hoy te cuento lo más importante en mi experiencia, así que comencemos con este video. Esta es una de las portátiles de ASUS que más me ha gustado, ya que por su relación calidad y precio vale totalmente la pena, realmente cuenta con características equilibradas, tenemos diferentes variantes, en mi caso me tocó la versión Cori 5 y sobre este modelo les contaré toda mi experiencia. Así que iniciemos por hablar como siempre del diseño, como pueden ver tiene una estética minimalista, muy sencilla, una línea que ya hemos visto en otros dispositivos del mercado, contamos con un perfil ultra fino de tan solo 17,9 milímetros y un peso de 1.8 kilogramos, así que realmente va a ser una opción bastante cómoda, ligera, fácil de llevar a cualquier lado y creo que eso es lo que principalmente buscamos en una laptop. Evidentemente va a ser muy cómoda para la escuela o largas jornadas, el detalle que tiene la tecla de enter me encanta, es algo que aprecio mucho, las teclas cuentan con buenas dimensiones, de igual forma el track pack tiene un buen tamaño, así que por la parte de productividad y trabajo no te preocupes. Por la conectividad no te puedes quejar para nada, cuenta con muchísimos puertos, tenemos un USB 3.2 tipo A, USB 3.2 generación 1 tipo C, dos USB 2.0, HDMI 1.4, una toma de audio para audífonos y un lector de tarjetas micro SD. Como pueden ver por esta parte no te va a tocar sufrir, no vas a tener que comprar algún adaptador, muy bien por Asus. Pasemos ahora con su elemento estrella la pantalla, que se sitúa por encima de las ofertas estándar del mercado, es su fantástico panel OLED, una pantalla Full HD con resolución de 1920 x 1080 píxeles de 15,6 pulgadas, que soporta todas las gamas de colores DSi P3, tiene esta certificación, así que es ideal para proyectos de nivel profesional, corrección de color, edición de vídeo, donde es mi fuerte, así que realmente la disfruté muchísimo y es una pantalla verdaderamente recomendable. Además, como dato interesante, esta pantalla no solamente alcanza un nivel de brillo muy superior, que son 600 nits, la verdad ya es bastante, sino que por su tecnología mantiene una buena reproducción de color a cualquier nivel de brillo y emite menos luz azul que puede dañar tus ojos. Hablemos ahora del rendimiento y de los detalles técnicos, contamos con el procesador Intel de undécima generación Core i5-1135G7, que alcanza frecuencias de hasta 4,2 GHz y dispone de 8 MB de caché. De igual forma, tendremos 12 GB de memoria RAM, 1 TB en almacenamiento HDD, 256 en SSD. Y justamente en este modelo, ASUS se sirve de los gráficos integrados en el procesador, que no son otros que los Intel Iris XC. Sin el potencial de una unidad gráfica independiente, basta para asegurar el rendimiento suficiente para disfrutar de contenidos, editar videos, editar en Photoshop, diseñar, programar, AutoCAD y demás. Recordemos que esta computadora va enfocada principalmente para la productividad, la escuela y el trabajo, así que realmente va a ser una opción bastante potente, con buenos gráficos, muy bien integrada con todas estas configuraciones que tienen. También hay diferentes versiones, esta me parece aceptable. La verdad es que para editar videos no te quedará nada mal, puedes meterle transiciones, algunos filtros, corrección de color, añadir más videos a toda tu línea del tiempo y te dará una experiencia aceptable. Obviamente no es una súper computadora gaming con el súper mejor procesador, pero es que no te queda nada mal. Así que realmente la recomiendo mucho para estudiantes, para diseñadores también me parece una buena opción. Si para jugar se te quedará un poco corta, ahí sí nos la recomiendo muchísimo, pero en general me parece una muy buena laptop que sin duda alguna recomiendo mucho. El equipo ya cuenta con Windows 10 de serie, lo cual está muy bien y se agradece. De igual forma te da la oportunidad de actualizarlo gratuitamente a la nueva versión Windows 11. Hablemos ahora de la batería, que aquí les puedo decir que me ha gustado. Tenemos una batería de 42 watts y 3 celdas, el cual cuenta con una tecnología bien interesante de Asus que te permite tener un mejor desempeño. La marca promete hasta 8,5 horas reproduciendo video, evidentemente realizando algunas otras tareas el desempeño va a bajar, pero bueno, en general me parece una batería muy bien trabajada por la marca, así que por esta parte tendrás lo mejor y lo más aceptable del mercado. Y bien, finalmente hablemos del precio, que sinceramente me sorprendió muchísimo, es de 15 mil pesos mexicanos aproximadamente. La verdad es que es un súper precio, tendrás una muy buena pantalla, de verdad se verá súper bien, bonitos colores, buena exposición, buen contraste, además protección TVU Rayland. Tendrás un buen desempeño que te permitirá correr todos tus programas de edición, fotografía, juegos. Obviamente hay que entender al segmento al cual va dirigido, no podemos exigirle como si fuera una computadora gaming. De igual forma tendrás una buena batería y tendrás todos estos settings para tener una computadora ideal para la productividad, así que déjame aquí abajo en los comentarios tú qué opinas, la comprarías o no, ya la tienes todo, déjamelo por aquí abajo y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte, hasta luego, bye.